Bueno, pues, hombre, ¿por dónde empezar? Cuando el video, le decía Luis Guillermo, refleja un poco... Eso es el cambio. El cambio es poder transformar realidades. Y lo cierto es que la ciudad, esta ciudad, la ciudad de Santa Marta, que acumuló tantos problemas, hoy poco a poco vemos cómo muchos de ellos empiezan a ser parte del pasado. Todos recordarán que en el periodo del exalcalde Chico Zúñiga, el servicio de transporte se fue volviendo obsoleto, porque aquí antes había un transporte que era el transporte... los buses verdes, los cooperativos, el TSS, luego entraron las famosas rosquitas, luego entraron los microbuses, hubo varios intentos para que entraran los buses grandes, pero al final las cuatro empresas no cedieron a la tarea de iniciar un proceso de reorganización que permitiera un transporte eficiente, seguro y económico. Y terminamos con una sobreoferta de vehículos. En el periodo del exalcalde Chico Zúñiga se planteó lo de los sistemas estratégicos de transporte, pero solo fue una idea en ese momento. En el periodo del exalcalde Juan Pablo Díaz Granados avanzaron en el país los acuerdos, los convenios con la Nación para la ejecución de los proyectos del Sistema Estratégico de Transporte. Lo cierto es que se firmó el convenio en ese periodo, pero hasta ahí. Es decir, no se avanzó en el compromiso de las vigencias futuras por parte de la Alcaldía, y antes por el contrario el proyecto estaba a punto de ser retirado para la ciudad de Santa Marta. En el periodo del exalcalde Carlos Caicedo le tocó no solo hacer las gestiones con el Gobierno Nacional para que mantuvieran los recursos, sino que además logró, después de la oposición del Consejo, las vigencias futuras por parte del distrito. Y este proyecto, como ustedes saben, no solo es el mejoramiento de la malla de la infraestructura vial, sino que implica poner al servicio un transporte público colectivo que sea más eficiente, más seguro y mucho más económico para los usuarios. Desde entonces a la fecha no solo se han ampliado tres puentes, se han hecho ya cientos de kilómetros en vías, ahí veían en el video, sino que se avanza ahora ya en la reorganización. Y esta obra es una obra muy importante en el marco del sistema. Pero más que en el sistema, porque por estas vías y por las que no se han hecho igual andan y transitan buses, lo importante es el mejoramiento, no solo de la movilidad a través de la intervención de la carpeta vial, sino el mejoramiento del entorno a través de las obras de los andenes y habilitación de los andenes que en toda la ciudad son irregulares y están topados o ocupados por, si no están por vendedores, están por árboles, si no están por árboles, están por parqueadero y si no están por parqueadero, están tomados por algo. Lo cierto es que no hay andenes en la ciudad. Y qué bueno que esta obra que vamos a dar inicio hoy empieza con este proceso en la Avenida del Río. Ya ustedes vieron una réplica o una ejecución similar a lo que vamos a hacer acá entre la Avenida del Río y la Calle 22. Lo que se ha hecho en la Calle 22 entre la Avenida del Ferrocarril y la Carrera Primera. O lo que ya han visto en la Calle 30 entre la Quinta y la Cuarta. En fin, donde hay obras del sistema estratégico de transporte no solo se interviene la carpeta vial sino los andenes. Esta es una obra de 5 mil millones de pesos que se va a hacer durante 7 meses y que esperamos como todas las obras se terminen y se terminen en este periodo de gobierno. Estamos ya a portas de iniciar el proceso de licitación después de que concluyamos unas gestiones con los bancos para intervenir la Avenida del Río entre la Ferrocarril y la Libertador. La Avenida del Libertador que ya se intervino entre la Ferrocarril y la 19 completarla entre la 19 hasta el Rompoy de Mamatoco además de la Calle 22 la Terminación de la 30 que es complementaria al puente que ya se está construyendo en Taminaca. Aquí la continuidad no es un eslogan la continuidad son inversiones en obras reales y concretas para la transformación y el cambio de esta ciudad. Que el Comité a quien quiero agradecerle su voluntad sea vigilante y sea nuestro aliado en la ejecución de esta obra. Es decir el Comité tiene la responsabilidad no sólo de verificar vigilar y supervisar que se ejecute lo que está contratado que se ejecute dentro del tiempo sino además de ayudarnos a la socialización por los problemas de movilidad que de pronto se van a generar en el sector. Aparte de ayudarnos con la pedagogía porque en esta obra vamos a tocar terrenos públicos que han venido siendo apropiados por particulares. Me refiero a los que echaron un poquito para adelante la terraza a los que sembraron un árbol a los que parquean el carro o a los que de pronto hasta hicieron la casa en el andén. Y esta es una obra de bien colectivo. Así que si alguien se apropió de un terreno que no es de él porque es de todos mejor que con tiempo se vaya recogiendo porque los andenes tienen que quedar con un estándar con un ancho con sus setas táctiles y con las rampas de subida y bajada para personas en situación de discapacidad. por eso el comité es muy importante así que muchas gracias lo mismo que este parque no sé si tiene un comité pero si sería bueno que en los parques nosotros estamos promoviendo la instalación del comité para que nos ayuden a los manuales de uso yo creo yo creo que este es el parque más cuidado de todos los parques quiero a los habitantes del sector felicitarlos por eso este parque realmente se ha conservado pero la idea de los comités es ayudarnos no solo en la ejecución sino luego en la preservación de la obra no me voy a extender más simplemente agradecerles por este acompañamiento y antes de que en siete meses pues acá estaremos haciendo la entrega de esta nueva obra que afirman o reafirman lo que es el cambio en la ciudad el cambio en la ciudad son obras reales que se ven y que se disfrutan por todos los ciudadanos muchas gracias